Tenemos que alquilar la casa. ¿Y se puede saber dónde vamos a vivir nosotros? No lo sé. No lo sé. No lo sé. Reina, reina, estamos arruinados en la quiebra. No tenemos trabajo, no tenemos ahorros. ¡Y tampoco quieres que tengamos un techo! Pero, reinita, podríamos ir a la casa de tus padres en Ica. O que nos fíen en el hotel cielo. ¡Yo no pienso ir a ese andro! ¡Y tampoco volver a la casa de mis padres como unos fracasados! La fingeza se burlaría en toda su vida. ¡Y yo no lo puedo soportar! ¡No lo puedo soportar, no! Reina, reina. ¡Rauto, reina, sal! ¡Vamos, rápido! ¡Rauto! Pero, reinita, reinita, no tenemos otra opción. ¿Cómo vamos a pagar los gastos? La universidad de Johnny, el instituto de Shirley, ¿eh? Mira, mira, reinita, reinita, mira. Alquilamos este piso y nosotros nos vamos a vivir a la casa de tus padres. Mientras Johnny y Shirley se van a vivir al piso de abajo. Hablamos con Charo, con el resto de la familia y no creo que haya ningún problema para acomodarlos. Hasta que nosotros nos recuperemos y pase todo este problema. ¿Pero estén desalejados de nuestros hijos? Es que, reinita, no, reinita, reinita. Reina, yo no quiero que pierdan sus estudios por mi culpa. ¿Cuántos chicos se van de viaje y dejan a sus padres momentáneamente por estudios? Es casi lo mismo, reinita, ¿eh? Mira, Johnny se va a dormir al cuarto de Joel y Shirley y al de Tere. ¿Reina? El piso de abajo. Sí, claro, es lo mejor, reina. Ellos se van a vivir al piso de abajo y nosotros... ¡También! ¡Nosotros también! ¿Cómo? Lucho, esta es tu casa, por lo tanto es nuestra casa. Y abajo hay un montón de gente que no tiene nada que hacer ahí. Así que, alquilamos este piso y nosotros lo cambiamos abajo. He dicho. ¡Salud! Reina, no podemos apoderarnos de toda esta casa. ¿Por qué no? Porque abajo vive mi familia. ¿Tu familia? Oye, tu familia somos nosotros. El Johnny, la Shirley y yo. Abajo vive tu ex esposa. ¿Con mis hijos? Ya, bueno, a tus hijos les damos un cuarto, pero a nadie más, el resto que se vaya. Pero, reina, no podemos hacerles eso. Estamos en nuestro derecho, ¿sí o no? Ya. A ver, esta casa la construyó tu papá. ¿Qué tiene que ver el viejo ese de tu padrastro ahí? Y tu medio hermana ni siquiera conoció a tu papá. Y tu ex esposa, ¿qué hace aquí? ¿Qué hace aquí? Esta no es su casa. Ella es muy campante. No es siquiera ella de la familia. ¿Ah? ¿Y nosotros tenemos que irnos a la casa de mis padres a vivir ahí que derrimados? No, señor. Que se vaya ella. Si nosotros nos mudamos de esta casa es para progresar. Así que, alquilamos aquí y nos vamos abajo. He dicho. Punto. Mami, mami. Ya, ya, chicos. Silencio, silencio. Silencio. Reina, ¿qué te parece si juntamos a la familia y les explicamos la crisis que estamos pasando y tal vez podamos llegar a un acuerdillo? El único acuerdo que vamos allá es que nos vamos abajo y los que sobran se van. Bueno, pero si conversamos tranquilamente quizás... Voy a preparar mis cosas para tomar lo que es nuestro. Muy bien, mi amor. Tenía una gran idea. Gracias. Me has abierto los ojos. ¿Qué hace que nos arregle sus cosas? Ma, no deberíamos esperar a que mi papá hable con ellos para... ¡Nadie va a esperar nada! ¿Acaso no les he enseñado que en esta vida os esclavo... José Martillo. Manos a la obra. Yo ni tengo miedo. No hay nada que hacer, hermanita. Todo está consumado. ¿Qué te propuso, Platanazo? Hacer un comercial. ¿De chela? Aguanta, aguanta. ¿En bikini? ¿Tolaca? ¡Vamos a arreglarlo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tranquilo, que no tiene nada que ver con eso! Lucho, ¿qué es eso tan importante que no hay que decir? ¿Está todo bien? Lamentablemente no. ¿Otra denuncia? No, no, ese asunto ya está solucionado. Ah, ya. Habla, pues, muchacho. No quiero regresar a mi cuarto, seguir llorando. Poquita pelea. Bueno, el problema es que perdí mi trabajo y mis últimos ahorros. Tuve que usarlos para pagar la preparación civil. Chao. Disculpa, mi hermano, pero estoy re contrahuja. El diete se fue con la cremación, esa vaina. No, Pepe, no pienso pedirles plata. ¿Quieres chambear en el micro? Pepe, pero yo no necesito la chamba. Tranquila, hermano, tranquilo. No, 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 no. No pienso quitarte el trabajo. Entonces explíquete, pues, hermano, una vez. ¡Árame! ¡Ah! Oye, viejo, suelta, Pepe. Viejo, descuente, habla. ¡Ah! ¿Ya? Quiero comunicarles que... ¡¿Qué?! ¡Habla, pues! ¡De silencio, tranquilo! Bueno, un toque, Pepe. He decidido alquilar nuestro segundo piso. ¿Alquilarlo? Pero ustedes, ¿dónde van a vivir? Nosotros vamos a vivir aquí. Abajo. Yo ¿sí? No. 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 Gracias por ver el video.